Tenía ganas de que en América en Vivo compartiéramos en algún momento una música que quizás, por lo menos en este segmento, no estamos acostumbrados a compartir seguido. Con una música que se dice que habitualmente no es la música popular, justamente. Y como es, de alguna manera, de mitificar cierto tipo de cosas, me quise encontrar con un compositor joven, brillante, porque tenés 23 años. Se llama Martín Kutnovsky y es compositor. Y me pregunto, Martín, ¿resulta muy difícil, por ejemplo, la carrera del músico? ¿La decisión de estudiar música? ¿Hay que empezar de chico? ¿Se nace, se hace? Hay secretos. Digamos, lo que hay que hacer es estudiar y más que nada animarse. Hay muchos mitos, no existe diferencia entre artistas y no artistas. Básicamente existe tener miedo o no tener miedo, o tener miedo igual, animarse y después trabajar mucho. Porque parece muy excéntrico, digamos, eso de ser compositor, o es una actividad como cualquier otra. No, no, es una actividad, tiene sus aspectos racionales, sus aspectos... es una actividad como cualquier otra que hay que esforzarse mucho. Sé también que durante este año has dirigido una experiencia piloto con respecto a jóvenes que quieren ser compositores. ¿Cómo fue eso? Bueno, fue una experiencia muy interesante porque... bueno, porque es... básicamente es eso lo que yo les traté de inculcar. Y es que le tienen que perder el miedo al hecho de largarse a hacer. Hay mucho miedo con la música, hay mucho mijo el doctor en nuestra sociedad, hay como una especie de temor hacia los artistas. Y es una actividad para, digamos, con muchísimos puntos en común con cualquier otra. Martín, ¿quiénes son los músicos que te acompañan? Bueno, acá tenemos al director de la Orquesta del Plata, Jorge Manfredini, violista y percusionista. Luis Acosta, concertino de la Orquesta del Plata. Y Adrián Lalloya, que es concertino suplente en la Orquesta de Avellaneda. También tocó en la Orquesta Filarmónica en la Sinfónica Nacional. Músicos. Hablanos de esta obra que vas a tocar, que es una obra que vos compusiste y que se llama Nocturno. Sí, esta obra ya fue estrenada en el Teatro Colón. Sí, la estrenada del Cuarteto Ars, en junio pasado. Bueno, es un Nocturno. Un Nocturno nacía Chopin, con perdón, ¿no? Sí. Pero claro, Chopin vivía en Mallorca y para él las noches tenían cierta atmósfera que no es la que nosotros tenemos en nuestra noche. Digamos que las noches de Mallorca en el siglo XVIII son diferentes de las noches de Buenos Aires en el siglo XX. Y tienen algunos puntos en común y algunos puntos que evidentemente... ¿Y en esta convulsión has intentado amalgamar un poco de los dos climas? No es que lo intente. De alguna manera uno saca las cosas que tiene pululando en su interior, ¿no? Lo escuchamos, Martín. Bueno. Da capo. ¡Gracias! 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 Un clima mágico, un clima impresionante, un clima con vibración, con alma, que uno se queda sin adjetivos prácticamente para describirlo. Y es toda gente joven y está compuesto por uno de ellos, Martín Kutnovsky, y este fue su nocturno, como para demostrar cómo se pueden hacer este tipo de cosas con calidad, con talento, con capacidad, cuando se estudia, cuando se lucha, a través del Conservatorio Municipal en este caso. Brillante, eh, Luís? Muy bueno. Otro aplauso. Puede ser. No podía aplaudir antes. Oigan, mira este aplauso.